No, 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 no Y yo me pregunto, como nos veríamos juntos Yo sería el hombre más feliz de todo el mundo Pero quiero morirme sabiendo que por lo menos lo intenté Y solo pienso en volver Mami, sin vos yo no volaré Mentime y decime que lo nuestro todavía tiene una solución De vos estoy tan enamorado Que prefiero morirme ilusionado Dicen que el tiempo todo locura Pero no cura esta locura que yo siento por vos Dicen que el tiempo todo locura Pero no, no bastó con la vida o muerte Ahora toca volar Hasta darme con la suerte Vos me hacías ser más fuerte No bastó con vida o muerte Y ahora toca volar Hasta darme con la suerte Y vos me hacías ser más fuerte Le sacas lo malo al cielo Y lo volvés celeste Y yo soy feliz solo con verte Quiero estar con vos Cueste lo que me cueste Es que sin vos Yo me siento inerte Es que sin vos yo me siento inerte Y sin vos yo me siento muy mal No sé qué hacer cuando no estás Tengo mucho para ofrecerte Pero sin vos yo no encuentro la paz Y me volviste a iluminar En el mundo oscuro En el que yo estaba viviendo Si existe mucho universo Quiero mudarme a uno en donde yo te tengo Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias gustan Sí оздat